Al menos unos 10 colegios privados nacionales y unas 5 universidades suspendieron sus clases presenciales desde el pasado viernes en el país ante aparentes casos de la COVID-19 en los recintos. Rosario Murillo, vocera del gobierno en las últimas semanas, reconoció la posibilidad de aumentos de casos por lo que llamó a los nicaragüenses a mantener las medidas de precaución frente a la pandemia. Los colegios y universidades que tomaron la decisión en su mayoría de Managua enviaron a sus alumnos a cambiar la modalidad de clases suspendiendo las presenciales y a cambiarlas para recibirlas en línea por al menos una semana. Hasta ahora el Ministerio de Salud no ha suspendido las clases en ninguna de las más de 10.000 escuelas estatales de educación primaria y secundaria. El cierre temporal de los centros de estudios ocurre en medio de advertencias del Comité Científico Multidisciplinario y del Observatorio Ciudadano COVID-19 sobre un aparente incremento de casos luego de las vacaciones de Semana Santa. El observatorio, integrado por una red de médicos y voluntarios de toda Nicaragua, ha reportado 347 casos sospechosos de coronavirus tras el periodo de la Semana Santa luego de haber registrado 34 en las fechas anteriores a la Semana Mayor. Por otro lado, el Ministerio de Salud elevó sus cifras en esta última semana, contabilizando 91 nuevos casos, 28 casos más que la semana anterior. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.